Mucha atención a este informe de último momento, Orlin Castro, persecución de los operativos realizados por los elementos uniformados a esta hora. Así es, buenas noches, licenciada María Arteaga, muy buenas noches, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, en nuestro segundo contacto informativo completamente en vivo, a esta hora de la noche de la ciudad de San Pedro Sula, miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, han ejecutado una operación de impacto hace unos minutos, exactamente en la residencial El Calá, en el Boulevard del Norte, cuando se ha dado la captura de estas cuatro personas, supuestos miembros de una estructura criminal que opera en Honduras. Podemos observar entre los cuatro detenidos, también hay dos damas que en estos momentos están siendo trasladados a lo que es las instalaciones de los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, donde se dará un informe sobre lo que se les ha decomisado a estas personas que se han capturado durante un trabajo que han hecho los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, de seguimiento y vigilancia. Podemos observar en estos instantes, a través de las imágenes del Departamento de Prensa de HCH Televisión Digital, estas cuatro personas que van en la paila de este vehículo que pertenece a la... En estos instantes, licenciada Mariela Arteaga, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, en unos minutos vamos a estar dando los resultados reales en torno a lo que se les ha decomisado a estas cuatro personas en una lujosa residencial ubicada en lo que es el Boulevard del Norte, en la ciudad de San Pedro Sula. Repetimos, en una operación de seguimiento y vigilancia de impacto en una residencial de nombre El Calá, se han capturado a estas cuatro personas que ha sido una operación por parte de los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con este contacto desde el Boulevard del Norte, en la ciudad de San Pedro Sula, al estilo único de HCH Televisión Digital, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudio Principal. Buenas noches.